San Raimundo de Peñafort, nace en 1175 en Villafranca de Panadez, cerca de Barcelona, España, rechazando una vida cómoda y alegre. Se había dedicado desde muy joven a los estudios filosóficos y jurídicos. A los 20 años enseñaba filosofía en Barcelona y a los 30 años, recién graduado, enseñaba jurisprudencia en Bolonia. Nombrado canónigo en Barcelona, entró en la Orden de los Dominicos y en 1238 fue nombrado superior general. Redactó importantes obras de teología y moral y a los 70 años dejó su cargo para poder continuar en la enseñanza y en la pastoral. Murió con casi 100 años.